Chicos Tortugueros, ¿qué tal están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en un vídeo más para el canal y pues con la novedad de que fui al parque Chapultepec que está ubicado en Cuernavaca, Morelos, y ahí tienen un recinto de tortugas. Tienen muchísimas tortugas, tienen de varias especies, tienen todas juntas, pero es del tamaño de una casa, el recinto de las tortugas. Eso es lo que, la diferencia de muchos que quieren mezclar muchas especies en una sola pecera de, no sé, medio metro de ancho por un metro de largo. Entonces, ahí no se puede. Fíjense el tamaño del recinto, está gigantesco. Tenían muchas, muchísimas tortugas, a lo máximo, a lo menos unas 30, 20 tortugas por ahí. Tenían, ahí tenían una tres lomos, ahí está una quinosternón, no sé si se alcanza a ver bien la tres lomos, ahí está, esa que parece como piedra verde. Tenían una tortuga lagarto, está justo enfrente de la tortuga tres lomos. La tortuga lagarto estaba muy grande, no estaba tan, tan grande, pero sí estaba grande, estaba algo grande. Hagan de cuenta como las tortugas, los que conocen al youtuber Spider, más o menos como las tortugas del Spider, tenían tortugas de orejas rojas por doquier, tenían muchísimas tortugas, estaban reposando, como ya saben es invierno, pero aquí las tortugas no tienen termostato, no tienen filtro, no tienen calentador y están muy bien porque están en una zona tropical. Como les digo, el Spider dice que necesitas un filtro, necesitas cabeza de poder, necesitas termostato, pero pues no. Hay una parte de un río donde tienen varios peces, ahí podemos ver una trucha, una trucha arcoiris, y ahí se alcanza a ver un punto naranja, era una carpa, hace ratito pasó una carpa ahí. Aparte de todos esos peces y ese río, hay un lago que puedes pedalear, subirte a unas lanchitas y también tenían un iguanario. Ese iguanario es una unidad medioambiental, ahí estaba marcada como UMA y estaba registrada y tienen ahí para la reproducción de varias iguanas, garrobos y todo lo demás, las tienen ahí bien protegidas, les dan su comidita, tienen focos UV en la parte de arriba y volvemos con las tortugas, así es como están, miren, son muchísimas. Les repito, ahí no tienen filtro, no tienen un calentador, bueno, posiblemente si tienen un filtro o un lugar para limpiar el agua, para vaciarla y volverla a rellenar, pero calentador no. Cuernavaca no es un lugar tan frío, es un lugar más o menos templado y las tortugas se llevan muy bien, se aclimatan muy bien, si se fijan, están al aire libre, no están así de que ¡Ay, las voy a tapar porque el spider me dijo que las tape! No, 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 están al aire libre, las tienen ahí, entran corriente de aire, tienen plantas, las tortugas están muy sanas, están muy bien, tienen tortugas de todos los tamaños, pero aquí la excepción, no tienen tortugas bebés, nunca mezclan tortugas bebés, ahí vemos la tortuga lagarto que les había comentado, mezclan tortugas juveniles con tortugas adultas, de un tamaño de entre 10 a 20 centímetros y la más grande que es como de unos 30, están realmente gigantes, si pueden visitar este parque Chapultepec, visítenlo, está en Cuernavaca, búsquense en Google y ponen ahí parque Chapultepec y se meten, lo visitan y pueden ver las tortugas, tienen tortugas, las iguanas que acabamos de ver, tienen diferentes especies de tortugas, quinos ternón, orejas rojas, orejas amarillas, pavo real, el lagarto, tres lomos, tienen de todas conviviendo ahí, la diferencia entre los que quieren hacer es que ahí tienen un espacio muy grande, aparte de esas tortugas, también tienen cocodrilos, tienen dos cocodrilos moreleti, los tienen en un super recinto, así como si fuera una especie de zoológico, y pueden verlos ahí, ahí hay uno, hasta allá había otro, pero no se alcanza a ver allá al fondo, pero pues no, no, no se ve, tienen en total dos cocodrilos que están muy padres, si pueden visítenlos, y hasta aquí el video de hoy, ya saben, si les gustó el video, regalenme un like, un comentario y nos vemos en otro video.